Música Yo no guardo los cambios, vosotros si queréis guardarlos CJ2 Con una CPU 21 Portal Bus Muy bien No, CJ1 he dicho Puede que haya dicho CJ2 Cuando esté el vídeo lo edito y así te dejo por mentiroso Es un CJ1 con una CPU 21 Aprovechando, voy a comprobarlo, correcto Aprovechando que estoy aquí y que tengo el automata al lado Me voy a enganchar a él y me voy a descargar la tabla de entradas y salidas Porque tengo que configurar el Si no se la podría haber metido a pinrel Transferir desde Transferir desde el PLC Muy bien, me descargo la tabla de entradas y salidas Muy bien Y ahora vamos a hacer algo Complicado Que es Coger El encoder Y llevarlo al voltímetro de la analógica Es decir La analógica Sabemos que tiene una serie de puntos de resolución Puede seleccionado 4000 o 8000 Pues voy a coger el encoder Los pulsos que me da el encoder Y que vaya subiendo la analógica Que son bien a ser similar al ejercicio que habíamos dicho Puede ser, sí, sí Por ejemplo Vale, ¿qué necesito entonces? Pues tengo que A menos pulsos, menos Sí, lo que pasa es que está limitado hasta 8000 Máximo como resolución Hasta 8000 pulsos puedo jugar con él Vamos a hacerlo Moviendo el encoder Se me tiene que subir un voltímetro Y bajándolo se me tiene que bajar ¿Vale? Muy bien Entonces voy a la entrada incorporada Le digo que voy a usar un encoder En modo lineal Con Reset Vamos a decirle que por software solamente Y que es un encoder de fase diferencial ¿En software solo? Sí ¿Y fase diferencial? Es solo un ejemplo rápido Pues tal y como lo hemos configurado antes ¿No? Esto por un lado Encoder configurado El encoder recordemos Que le tengo que transferir la configuración Lo mejor Para no equivocarnos Siempre es Lo primero que hace es una configuración de encoder Te conectas al PLC Y le transfieres solo la configuración Y ya lo desmarcas Y no se vuelves a transferir Hasta que no hagas un cambio de configuración ¿Vale? Entonces quitas todo y solo la configuración De esta forma El encoder ya lo tendremos habilitado Y ahora Lo que queremos Me desconecto Ya está configurado Lo apago El PLC Y lo vuelvo a encender Para que me coja la configuración Y ahora lo que quiero es Que Según vaya aumentando Los pulsos del encoder Me suba el voltímetro De la salida analógica 1 ¿Qué necesito entonces? Necesito configurar la analógica Me voy a la más 42 Y le digo ¿Qué quiero? Quiero configurar La entrada no La solamente necesito La salida El channel output Y le digo que lo quiero Habilitar De 0 a 10 voltios Ya está Ya está Sin escalado ni nada A ver O parametres Aquí veo lo que tengo Esto es lo que está configurado Quiero Quiero usar la Un segundo La El Channel 1 Loop No La entrada 1 No la quiero Quiero Es que así me salen Todos los parámetros Relacionados con el Es input Output Y lazo Es porque me salen Agrupados Como nunca hemos Habilitado el canal 2 Pero si no Simplemente me tendría que ir Que lo que quiero es solamente Habilitar la salida 1 La entrada 1 Deshabilitada Y la salida 1 La quiero en De 0 a 10 voltios Que es El voltímetro que tengo ¿Vale? Esta parte He acabado Voltios Y nada más El resto Me la refrancito Si, tengo Input 1 Si, si Lo tengo ahí Pero como está divisable Da igual Todas las entradas Están deshabilitadas Si, solamente quiero La A ver Compro La input 1 Está deshabilitada Ya está Solo quiero La salida 1 De 0 a 10 voltios Y voy Y voy Fijémonos también En La salida 1 Voltajes Voltajes TK Tensión Salida 1 A ver Déjame ver En la salida 1 ¿Cuál? No, no es un cociente Eso es Si Si usas La salida 1 En el rango Es si lo quieres De 1 a 5 voltios O de 420 miliamperios Es lo mismo Es decir Si es en tensión O es en corriente Pero eso Solo se puede Solo se puede hacer Cuando lo tienes aquí De 1 a 5 420 O sea Ahí selecciona Si es de 1 a 5 420 Que es el mismo ajuste Solo es una resistencia En serio en paralelo Y debajo Le dices Es en tensión O es en corriente O sea Es de 1 a 5 voltios O es de 420 miliamperios Pero no lo tendría en cuenta Ese solo lo va a tener en cuenta Cuando Cuando sea Cuando haya seleccionado Este Entonces lo tendrá en cuenta Mientras da Absolutamente igual Si no tienes seleccionado El 1 a 5 420 Eso solamente Si has seleccionado Ese rango Esto es en tensión O es en corriente ¿Vale? Bueno Y después vamos a hacer Otro ajuste Que es el de Common Comunes Es decir Si quiero Bueno ahí le podría decir Si quiero En modo ajuste O si quiero La resolución En 4 mil O en 8 mil puntos En este caso Lo vamos a poner En 8 mil puntos ¿Vale? Esto ya lo tengo configurado Recordad que esto Después se lo tendremos Que transferir Ahora vamos a hacer El programa ¿Qué tengo que hacer? Tengo que habilitar El encoder Recordemos que para Habilitar el encoder Voy a leerlo Y lo vamos a poner En el D10 Por ejemplo Con un Como quiero que siempre Tendrán lo habilitado Con un peón Pues el PRV PRV ¿Qué? Si no me acuerdo Como en mi caso Pues hay una instrucción Que para eso está Quiero Especificación de puerto Quiero E High speed counter 0 Pues el 10 Primer parámetro El 10 Dato de control Leer El PV Leer el El ¿Y dónde lo quiero colocar? En el D Vale Pues entonces está claro 10 0 Y donde quiera colocar el contador Venga Almohadilla 10 Porque Leo el contador 0 ¿Eh? El resto de datos El resto de datos Almohadilla 0 Y lo quiero situar En D10 Con lo cual Ya tengo mi contador En D10 ¿Y ahora qué quiero hacer? Hemos dicho que quiero Coger el valor del contador Y llevárselo A la salida analógica Es un programa ¿Cómo lo hago? Por ejemplo Pero aquí tengo que tener Un Cuidado con una cosa Cuando sea negativo No me conviene O sea que solo cuando es mayor de 0 Y menor de 8000 Exactamente Porque si no Cuando se va a valor negativo Empieza a chisporrotear Porque Intenta sacar un valor Que no Que no es el que le corresponde Pues entonces cuando Mayor Igual ¿Quién? De 10 Que aquí en 0 Ahí he puesto almohadilla Pero realmente tenía que poner AN Porque Esos valores los quiero ver en decimal No en hexadecimal La almohadilla es para hexadecimal O BCD Entonces 0 Cuando el valor Que hay en de 10 Sea Mayor O igual que 0 Y Menor Bueno El contador llega Realmente La analógica Puede sacar Hasta 8400 puntos Porque siempre tengo Un margen Si me paso De 8400 Entonces Ya es cuando los aturo Entonces cuando sea Menor o igual Que D10 ¿Que quién? Que 8000 Los 8400 Uy No 8400 Entonces Y solo entonces Hazme Un Moog ¿De quién? De D10 ¿A dónde? A la salida ¿Cuál es la salida del canal? La salida analógica 1 Puede que no nos acordemos Pero es la 2001 En este caso Porque es la unidad 0 Podría ser otro ¿Qué falta aquí? Me falta Activar la conversión Recordemos Que la salida Lo puede estar moviendo Pero el voltímetro No tendrá tensión En la salida Hasta que Con un bit Le diga Activa el conversor Digital analógico Que eso es La entrada Perdón Sí La entrada No perdón La salida Q2000.0 Para la salida La primera salida Analógica Y Q2000.1 Para la segunda salida Analógica Se lo puedo poner aquí Se lo puedo poner aquí En paralelo Y decirle Que además Me habilite El Q Bueno El 2000 Punto No, me falta un 0.0 Si esto no está A uno Para que lo comprobéis Vamos a ponerle Un Por ejemplo Con la entrada 04 En medio Para que veáis Cómo se comporta Vale Pues ya está Muy bien Me conecto al PLC Y Hago las siguientes operaciones La configuración Se la he cargado ya Con lo cual Tengo mi contador Correctamente habilitado Y ahora le transfiero Le quito la configuración Y le transfiero el programa Solo el programa ¿Qué? Exactamente Vamos a ver ¿La analógica Se la ha transferido? No Porque la tengo aquí Siguiente paso Irme a la analógica Y decirle Transferir de unidad Perdón De PC a unidad Me dice que no puede ¿Por qué? Porque estoy en run Mal hecho Paso a stop Y Transferir de PC a unidad Sí Venga Una vez que se ha transferido La unidad analógica Siempre hay que reiniciarla Recordemos que había un bit Que la reiniciaba En este caso En esta transferencia Al hacer la transferencia Ya se me reinicia Entonces ya debiera estar funcionando Aceptamos Lo veis después del vídeo Ahora lo vuelvo a hacer Bueno Me interesaría además Tener algo ¿No? Por ejemplo Un bit tipo puerta Hemos corrido mucho Y vamos a A resetear el contador Por ejemplo Con la 0.1 Vamos a A poner a hacer el contador El A 531.0 Vale Ya está Voy a probar que esto funciona Y si funciona Repito los pasos Más despacito Muy bien Vamos a ver si esto funciona Bueno Esto no me gusta Vale Primera cosa Que veo Mal Veo que Esto es cierto Ya Porque Le he dicho Que cuando D sea mayor que 0 Le he dicho Mayor o igual Entonces Es cierto Ya Esto lo tendría que cambiar Y decirle En vez de mayor o igual Dejarle solamente El mayor Vamos a conectarnos Otra vez Se lo transfiero Bien Esto ya me gusta más Y ahora Nos ponemos en En monitor Y ya Esto ya debiera contar Y vemos Que ya me está moviendo El valor Del contador ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue A los 8400 Y después Ya No Transfiere más Sin embargo El voltímetro No hace nada No hace nada ¿Por qué? Por esto Ahora Mi voltímetro Ya está ahí Todo Y Vale Muy bien Pues ahí voy a tener Que el voltímetro Segundo Sube Y esto es el Esto es el encoder Si interrumpo La habilitación De la salida analógica Veo como el voltímetro Cae Porque estoy Disactivando El 2000.00 Vale Os van Ah Esto tiene el HD on Y el HD Oh Ahora sí Venga Muy bien Entonces Mientras Este ha habilitado La conversión El valor De la analógica Será proporcional Al valor De mi encoder Si corto La conversión Pues cae Y realmente Este es el encoder Ahí se puede ver Que es el encoder Y son los pulsos Del encoder Los que marcan El valor De tensión Que va a tener Ahí La salida analógica Y cuando llega Al valor Se parte Se parte Ah Sí Porque Eso es por la Unicente De la Puesto Y el Unicente Cuando va a No va a Hacer Provincio El momento Pasado Hacer Máximo Y ¿Qué Hacer? Mmm A ver No lo sé No sé Cómo lo he puesto Sí Hace eso Exactamente ¿Por qué? ¿Y si pasa De 0 a 10 Y de 0 a 10 ¿Por qué no puede? De 0 a 10 No se pasa ¿Por qué? Simplemente Porque No, cuando se sale De esa escala Se va A 0 a 10 No, no Porque A ver Solo puede Solo puede sacar 4.000 8.000 puntos No puede sacar más Por eso Cuando pasa de 0 Depende De 10 Pero cuando Cuando te pasas Y vuelves otra vez A estar dentro De ese intervalo Se pone en 10 Claro ¿Pero cae en 4.000 puntos? ¿Qué? ¿Cae en 4.000? No Está ajustado 8.000 puntos De resolución Sí Tú No lo tendrás Ajustado En En ese valor Está ajustado 8.000 Y construido Un poquito más 4.000 8.000 Y la imagen Que tiene De 4.200 Llega hasta 8.400 Simplemente Que cuando Pasamos Del 8.400 Ya deja De hacer El movimiento De datos No es que Ya no mueve Ya no mueve Los datos A la salida Pero no se queda En el sitio Eso Se va a hacer En el sitio Se va a hacer Se va a hacer Se va a hacer Y quedarse ahí En los 10 Y no Y no mueve Pero Lo que se hace Es que se va a hacer Y Se va a hacer Se va a hacer Y se va Y se va En el sitio ¿Dónde está En los 8.000 En común En ajustes comunes Pues ahí tenéis En la práctica Que tendréis que hacer No será más complicada Hombre Un poquito más Pero del estilo Simplemente Ver Saber configurar Las dos cosas Y aplicarlo Y en el examen Saldrá Siempre algo En el que tengamos Que Hacer lo mismo Algo similar Pues simplemente Por ejemplo Un pesaje Con la analógica Y que en función Del pesaje Pues haga Más pulsos O menos Del encoder Es el área interna Del PLC Es el bit De reset La 531.0 Es el bit De reset Del 531.8 Es el bit De puerta No, no, no Tienes que irte A la analógica La resolución De la tarjeta Ahí Está Aquí En Los ajustes Common Ahí lo tienes Donde le especificas El 8000 Se lo has transferido Y se los cuenta Hasta 4000 Es que desde aquí No lo he podido transferir Porque estaba en RUN Pasas el automata Stop Y se lo transfieres No Da igual Da igual No se transfieren Los parámetros Una cosa La tabla de entradas Y salidas Los parámetros Hay que transferirlos Así Si o si Eso Stop Modo programa Madre mía Madre mía No sabemos Que el modo Programa Es stop ¿Y es necesario Una vez transferirlo Hacerle otra vez El reset Al TLC? No Solo cuando se le transfiere La configuración hardware Pero eso si Tú ves Que cuando lo ha transferido La configuración de la analógica Te dice Que reinicia la unidad Esa unidad Hay que reiniciarla Por eso tiene que estar en stop Porque para cargar Una nueva configuración De esa unidad Se tiene que parar Y volver a arrancar Con los nuevos parámetros Bien Le hemos hecho Una modificación Al programa Porque antes Cuando Como dependía La habilitación De la salida Analógica Dependía De la comparación Claro En cuanto el valor Este día La salida Caía Entonces Se nos iba a cero El voltímetro Pues ahora Ya como lo he puesto En una línea independiente Siempre que La cuatro Esté activa Pues en principio Voy a tener El voltímetro Al máximo Es decir Cuando llegue A los ocho mil puntos Ahí se va a quedar No importa Que Que de diez Que esté contando más Que el voltímetro Va a seguir Con sus ocho mil puntos Y su conversión En principio Habilitada Y su Gracias por ver el video.